Se ha caracterizado por un gran distanciamiento de la ciudadanía y desde el punto de vista de nosotros, de esta alianza que está conformada por una gran cantidad de organizaciones y personalidades de Celaya, pues teníamos la preocupación de la carta para hacérsela llegar a todos los miembros del ayuntamiento. Esta carta en principio estaba pensada para entregárselas de mano. Voy a leerla, si ustedes me permiten voy a leer esta carta. Cualquier duda, cualquier comentario, nuestros compañeros tendrán la posibilidad de ir aclarando cada uno de los puntos que estemos tratando aquí. Celaya, Guanajuato, 9 de octubre del 2018. Carta abierta. Presidente municipal electo, Elvira Paniagua. Honorable ayuntamiento electo de Celaya, Guanajuato. Periodo 2018-2021. Estimados ediles del ayuntamiento electo, en el uso de nuestro derecho a proponer ante las autoridades municipales las medidas o acciones que juzguemos de utilidad pública, consideramos que el nombramiento del secretario, el tesorero, el contralor y los titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal es un asunto ciudadano, ya que de estas decisiones dependerá el futuro inmediato de nuestra ciudad. La administración y gobierno municipal de los últimos años ha sido irregular en su desempeño, lo que ha ocasionado que se deteriore la calidad de vida de los celayenses. La improvisación, la omisión y en algunos casos la corrupción ha traído como consecuencia que la inseguridad pública se haya generalizado hasta desbordarse sin control. En contraparte, el presupuesto que rebasa actualmente los 400 millones de pesos anuales ha servido para gastos dispendiosos. A pesar de este cuantioso recurso, la disminución de la cantidad de fuerza policiaca ha caído a niveles alarmantes, disminuyendo la capacidad de respuesta en la prevención y contención de los delitos. Es inexplicable cómo en los últimos tres años el presupuesto para seguridad aumentó y en cambio el número de policías casi disminuyó a menos de la mitad. La integridad física y patrimonio de los ciudadanos está en riesgo si se continúa con los mismos esquemas de trabajo y con los mismos mandos policíacos. Recordemos que ocupamos los primeros lugares a nivel nacional en delitos cometidos con violencia en las calles y en nuestras casas. La inundación de Honda y comunidades como La Luz, El Cuije y otras que se ubiquen a la ribera del río Laja, puso de manifiesto la falta de atención en puntos neurálgicos y como consecuencia la vulnerabilidad civil al no contar con atlas de riesgo y un plan preventivo para contingencias. Lo mismo ocurrió en el estadio de fútbol, no se previno ni se atendió el protocolo para evitar riesgos cuando hay multitudes y enfrentamientos. El desarrollo urbano laxo ha traído como consecuencia un crecimiento habitacional irregular que impide una buena calidad de vida debido a la precariedad de servicios públicos. Existen a la fecha más de 400 asentamientos irregulares. Igualmente, el deterioro del patrimonio arquitectónico monumental es progresivo. Se han atendido los edificios que tienen como dato las organizaciones religiosas, pero otros están abandonados. Hoy, después de varios años, observamos cómo de nuevo el transporte público atraviesa el centro histórico, deteriorando 500 años de historia. El antiguo Sismac ha servido para privilegiar y redirigir la cuestión y recursos federales a una institución privada como el Conservatorio, en detrimento de su propio desarrollo y de la cultura y el arte en todo nuestro municipio. En ese sentido, las denuncias públicas por la utilización de recursos como autos, equipos de sonido, vestimenta para su uso o renta con fines de beneficio personal, ha sido una constante. El Sismac nunca tuvo un proyecto cultural para el beneficio de todos los celayenses. Su actuar fue elitista y frívolo. Direcciones como Medio Ambiente han generado controversia, división y enfrentamiento al interior del Ayuntamiento al tratar de incorporar asuntos fuera de su competencia, como en el caso de la protección animal. Han duplicado reglamentos, ha generado la creación de infraestructura para beneficio de familiares de ediles, como es el caso de la creación del Centro de Protección Animal, que se adjudicó a familiares del actual regidor del Partido Verde y que además tiene un costo de 4 millones de pesos. La Dirección de Medio Ambiente se ha caracterizado por dejar de lado los problemas de emisión de contaminantes al aire, al suelo, al agua. El derecho a un ambiente sano se ha dejado de lado. El transporte público es un tema social fundamental para la ciudadanía. La tolerancia ilegal al transporte público que ya está fuera de su vida útil sigue empañando los esfuerzos de algunas líneas de autobuses. El uso de transporte público que no reúne condiciones dignas para el traslado de los ciudadanos es una constante. Igualmente, las rutas de transporte han sido descuidadas en lugares frecuencias. Se pondera en primer lugar la obtención de ganancia que es el servicio. El caso de la liquidación ilegal del representante jurídico de Jumapa, Jorge Armengol, es otro claro ejemplo del contubernio entre funcionarios del primer nivel. Si eso fuera poco, el mismo Jorge Armengol está nominado a vigilar la hacienda municipal en los próximos tres años, lo cual es una burla de los ciudadanos. Eso equivale a darle las llaves del cielo al mismo diablo. Jumapa es una paramunicipal en la que su director no solo se ha prestado al contubernio con sus empleados, sino que ha olvidado su trabajo primordial, dotar de agua verdaderamente potable a la ciudad. La desconfianza de la población hacia la calidad e inocuidad del agua es total. La zona nororiente de la ciudad sigue sufriendo los estragos de agua contaminada por flour y acero.